Nosotros somos ABB, una empresa dedicada a la electrificación y a la automatización y robótica para ofrecer soluciones, software y productos a la industria, para ayudar a su optimización y siempre una capa digital con la plataforma ABB identity. Esto es lo que hacemos. En particular estamos en el proceso del packaging y la dirección de robótica porque aparte del sector en el sentido de producto, cartón, tásticos, cintas, pues también ha hecho la parte de maquinaria y el robot ha pasado a ser también una parte de la maquinaria que se utiliza en el final de línea en cuanto a empaquetado, picking, paletizado y también para temas de logística, para temas de intralogística y final del mes sobre todo. Nos gusta venir a este tipo de eventos porque son un tipo de eventos donde puedes realmente entender hacia dónde va el sector. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de cosas mucho más electrónicas, mecánicas, eléctricas, técnicas y hay veces que es muy importante de vez en cuando saber a los que van a ser los futuros usuarios pues qué tendencias ven y te ayudan a preparar qué desarrollos vas a tener que hacer para estar a su lado. Y por eso nos gusta este tipo de eventos. En particular este, bueno, ha sido para ningún anexico. Mucha gente, muy buen ambiente, las ponencias interesantes, la que cargamos también. Solo me queda que felicitar al equipo y esperar que el año que viene pues sigamos así o más y mejor.